Primer destino en Cafayate y llegamos a Finca Las Nubes, un lugar de ensueño, por favor les pido lo que es acá, acá los viñedos, qué hermoso, qué hermoso, y las mesas están aquí afuera, el aire libre, increíble, caminando entre viñedos, qué maravilla, esta sensación es impresionante, nuestro corazón salta de emoción, porque realmente, qué lindo, qué lindo lugar, llegamos acá a Cafayate, llegamos ahora, no nos fuimos al hotel todavía, nada, estamos directo, acá vinimos a almorzar a este lugar, precioso. Qué amor la foto, qué pasamos después, pasan en el grupo, sí, está delicioso, delicioso. Bueno, estamos aquí ya sentados en la comida rústica, entre comillas, esto es una maravilla, las empanaditas, y este sándwich de vacío que está alucinante, hay ensaladas, unas picadas, y obviamente estos vinos increíbles. Vinimos en una época espectacular, estamos en Vendimia, y uno puede recorrer aquí en Finca Las Nubes, este viñedo precioso, y bueno, de repente va a agarrar un ovita, vamos a comer. Delicioso, delicioso. Llegamos a la vieja posada aquí en Cafayate, un hotel hermoso, hermoso, chuchi, que se siente, no sé, no sé, miren, miren, estamos en un viñedo acá arriba, tomando esta sombra de este parral, impresionante, hermoso lugar, y nuestra habitación preciosa. Bueno, rústico, rústico, pero súper lindo, hermoso. Este es el restaurante del hotel que se llama La Despensa. Bueno, señores, llegamos a Bodega Piateli. Si lo anterior era rústico, hermoso, esto está a otro nivel, esto parece una finca de multimillonarios. O sea, nunca estuve en una finca de multimillonarios, pero me imagino que debe ser así. Esto es alucinante, alucinante. Bueno, luego del recorrido que hicimos, un recorrido sencillo, pero muy interesante. Bueno, tenemos un pequeño tiempo para poder recorrer este lugar tranquilos, caminar. Este lugar es hermoso, esta bodega es realmente preciosa. En serio, de todas las bodegas que hasta ahora pudimos ir, esta es una de las más modernas, lindas, y dicen que te le parecen mucho a las bodegas de California, ya que el dueño es un americano que vino a comprar tierras acá. Y lo más interesante es que el vino más importante de ellos es el Armin, que hizo para regalarle a su esposa por el aniversario número 50. Impresionante, qué romántico. El hotel de Piateli, esto es alucinante, alucinante. Increíble, realmente, esto está rodeado de estas montañas. Tenemos ahí el viñedo y obviamente acá estas habitaciones en una ambientación de lujo exquisita. Esto parece realmente un oasis. Esto es de película, así de simple, de película. Los precios no son bajos, aproximadamente $380 dólares en la habitación más barata, pero acá la habitación más barata es un lujo total, así que no hay ningún problema con eso. Todos van a ser hermosas. De todos modos, es un precio relativamente elevado para el promedio. Sin embargo, no es caro para lo que te van a ofrecer. Bueno, y venís acá a tomar unos mates o a desayunar con la vista a los viñedos. Y el amanecer viene a este lado, ¿verdad? Y ves el amanecer. Esto es impresionante. Mis queridos, saben que yo les mostré muchísimos resorts, y especialmente los hoteles boutique, que son los que a nosotros más nos gustan. Pero de verdad, de verdad les digo, no estuve en ninguno que tenga estas características. Esto es realmente alucinante. Y bueno, me despido aquí de Piateli Resorts. Y vamos a ir a cenar ahora. Seguro que va a estar riquísimo. Probanos. No, no, no. Bueno, terminó la noche en Piateli. Qué maravilla todo. Pasamos una velada magnífica en un lugar increíble. Así que ya vamos a dormir. Mañana último día en Cafayate y en Salta y en todo este viaje. Nos vemos. Amanecimos aquí en Cafayate por primera vez. Qué hermoso día. Y en este hotel precioso. Hora del desayuno y luego salimos a recorrer la ciudad. Plaza principal de Cafayate. Obviamente la catedral ahí enfrente y alrededor hay hoteles, restaurantes, lugares para comprar vino y artesanías acá dentro de la plaza. Como siempre es algo muy común en todas las ciudades latinoamericanas y como siempre digo, esto es hermoso. Muy bien, ahora entramos al Museo del Vino que se encuentra aquí en Cafayate y vamos a ver qué tal todo. Bueno, hoy nos toca hacer el almuerzo un asado campestre. Vamos a comer acá en Finca El Retiro que es de Bodega del Porvenir. Y una vez más, no les puedo contar lo que este lugar porque es alucinante. Estamos rodeados de viñedos, de montañas, un jardín hermoso y esta mesa que nos prepararon exclusivamente para nosotros. Y acá nuestro amigo asadero está preparando algo especial. Les cuento, entramos en los lugares y nos emocionamos, nos emocionamos. Es que es increíble cuando pensamos que una cosa no puede ser mejor que la otra, nos encontramos con algo así como esto. Todavía no comimos al asado, pero el lugar ya nos enamoró. Esto incluye un torronter ya para arrancar, sí. Incluye con la comida, con el asado. Llegaron las empanaditas, llegaron las empanaditas. Carmen acaba de hacer las empanadas más ricas que comí en mi vida. Carmen, te voy a contar algo, nos fuimos a Salta y comimos la mejor empanada salteña que había en Salta, pero estas le superan. Le superan a todas. No sé qué hiciste, pero estas empanadas son una maravilla. Así que muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, cerramos aquí en el hotel, en esta piscina preciosa, porque luego tenemos la última noche aquí en esta hermosísima ciudad de Cafayate y vamos a ir a las noches mágicas del Esteco. Así que me quedan unos minutos para poder disfrutar de esta piscina maravillosa. Y nos vemos hasta la noche. Estamos llegando a Bodega del Esteco para las noches mágicas y cerramos con eso Cafayate y todo el viaje a Salta y Jucuy. Estamos contentos, muy felices, porque realmente esta experiencia fue increíble. Así que obviamente vamos a terminar con esto y ver qué tal todo, pero no sé por qué, pero estoy seguro que esto va a ser también maravilloso. Estamos aquí en esta degustación del Esteco y vamos a hacer un salud general con todos los presentes aquí en esta noche hermosa. ¡Vamos! ¡Salud! Para ustedes, queridos. Para ustedes, para ustedes. Vamos a hacer un despedida, por favor, final para todo esto. Aguante gajes del youtuber. ¡Bien! ¡Bien! Aguante, espero que les haya gustado el Esteco, Cafayate. Y bueno, esperamos verlo en la próxima vez. Muchas gracias por todo. ¡Gracias, gracias, 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 espectacular! ¡Buenísimo todo! Dicen que todo lo que comienza tiene un final, pero los lugares donde fuimos felices siempre quedarán guardados en el alma. Ocho días, tres ciudades, montañas soñadas, empanadas y vinos quedarán rubricados en nuestros corazones para siempre. El norte argentino es hermoso y solo nos queda decir hasta siempre.